En el basurero del callejón Dejo tus fotos, tus prendas y todas tus pertenencias Y a las 10 en la mañana puedes encontrarlas en el verde Pero a la orilla del pueblo Junto con los planes que tuvimos que pensar Sabes que siempre iba a tolerarte Lo siento, te equivocaste No, 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 no es de cardón Mi corazón no es de papel Que no sabes tiene pulso Si lo pisoteas me va a sangrar Por mis arterias corre el dolor Y con coraje palpita mi interior Basta con tus juegos salvajes Mujer, mi corazón no es de papel Ay, chiquita, no es de papel Ay, chiquita, no es de papel Mi corazón no es de papel Mi corazón no es de papel Que no sabes tiene pulso Si lo pisoteas me va a sangrar Por mis arterias corre el dolor Y con coraje palpita mi interior Y con coraje palpita mi interior Basta con tus juegos salvajes Mujer, mi corazón no es de papel Y con coraje palpita mi interior Y con coraje palpita mi interior Ay, chiquita, no es de papel Y con coraje palpita mi interior Favor baila Tax, Filet, con coraje palpita mi interior Y con coraje palpita mi interior Que no te parece, cuanto te parece No te parece Cuando te parece,Through te становится